Ya, 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 ya. Esa canción, esa canción, que tiene una dedicatoria especial para todos los cabrones que están en esta noche aquí. Y que la vamos a dedicar todas las pendejas que los queremos tanto. Porque hay que reconocerlo. Pero ¿saben qué? Con esta canción se nos va a quitar romensas. A ver si se la saben tan bien como se la tienen que saber. Déjame que le eche un traguito aquí. Que me estoy embolachando. Me estoy embolachando del amor de la gente. ¡Vamos! 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 Tu amor se paga, que el deseo que apagará Si no, no estoy aquí llorando Haberte amado, mi no es un grato ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo te veo abogadas, preocupadas en tu lugar Voy por amarte tanto y tanto Ya no te quiero enredar, mi no es un grato ¡Ay, neto! Si te gusta la vida, mamá Yo puedo hacerte la deuda, mamá Hasta seré una suerte, mamá Te haré llorar todo lo que es tu casa ¡Ay, neto! Si quieres que se amara Yo puedo ser una desgraciada, cabrona, borracha, ingresa Como las piernas con las que andas ¡Ay, neto! 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 ¡Ay, neto No puedo hacerte la de la chingada Hasta seré mujer suelta Te haré llorar, pero aquí en tu casa Ay, grato, si te gusta la vida mala No puedo hacer una desgraciada Cabrona, borracha, intervada y miedita de la chingada Como la puta, borracha, intervado